Buenas noches. Muchas gracias por estar en compañía de Notivision hoy, lunes 6 de agosto, estaremos, Josué Navarro y Beatriz Jiménez, brindándole una amplia información sobre las noticias de toda nuestra región. Así es, muy buenas tardes para usted, Josué, y para todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a estos 60 minutos de información. De inmediato les presentamos nuestros tribunales. Estas son las informaciones que les preparamos para la siguiente edición de Notivision. 50 productores de aguacate de la región se capacitan en buenas prácticas agrícolas. La coordinadora residente de la ONU para Costa Rica visitó el Cantón de Dota para conocer las realidades rurales del país. La Contraloría General de la República publicó el Índice de Gestión Municipal del 2017. Repasamos las calificaciones de las municipalidades de la región. Hoy se cumple un año del incendio que consumió por completo el Templo Católico de Copey de Dota. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Usted se informa con Notivision. Gracias por su compañía. Queremos invitarlos porque si tienen familiares o amigos fuera de nuestra región o fuera del país, pueden seguir esta transmisión desde cualquier dispositivo, tanto tablet, celular, computador inteligente. Ingresan a nuestro Facebook, canal Alta Visión, y ahí encontrarán completamente en vivo esta señal en este momento para que puedan estar informados de todo lo que está sucediendo en nuestra región. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones, ya que 50 productores de aguacate de la zona de Los Santos reciben un taller para implementar buenas prácticas agrícolas en sus plantaciones. Debido al aumento de plantaciones de aguacate que se tienen en la zona de Los Santos, es que la Comisión Regional de Competitividad del Cultivo del Aguacate, compuesta por el Centro Agrícola Cantonal de Tarrasú y de Frailes, APACOP, Frutales y Fruticultores de Llano Bonito, organizaron el Taller de Buenas Prácticas Agrícolas, en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto es capacitando a lo que es todos los productores para las buenas prácticas agrícolas, en mira el crecimiento del cultivo del aguacate que va a tener en la zona de Los Santos, y para mercado nacional y así mismo para posibles mercados de exportación. El taller busca brindarle herramientas a los productores de la zona para que estén preparados para acreditaciones futuras, para brindar una mejor fruta tanto para el mercado nacional como internacional y poder competir con otros países que lideran los mercados. El taller se divide en 10 sesiones de trabajo. El martes anterior fue la segunda ocasión que se reunían y los temas vistos fueron los siguientes. Buenas prácticas agrícolas en viveros de aguacate, programas de fertilización para este cultivo, control de trips y ácaros en el cultivo de aguacate, manejo de poda en estas plantaciones, buenas prácticas de higiene y capacitación a los productores. Bueno, esto es parte de una capacitación que se va a dar, costa de 10 sesiones, en el cual es, bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es aquí en este edificio, y entonces aquí lo que se quiere es que entre a trabajar dos cosas, o sea, una serie de cosas. Es lo que es relacionado con el cultivo, todo lo que son las buenas prácticas de manejo, la parte social, la parte sanitaria, y luego la inocuidad de los alimentos. Es toda una reglamentación que hay para poder accesar a los diferentes mercados que requieren de todas estas certificaciones. En total participaron 50 productores de Dota, Tarrasú, León Cortés y Frailes de Desamparados. Todos creen que estos talleres son necesarios para ir mejorando la producción. Para mí, como productor, es de suma importancia recibir estos talleres. En realidad, la siembra y la producción del aguacate en Costa Rica todavía está en pañales, a pesar de que hay ya una experiencia de unos 30, 40 años. Pero para muchos de nosotros, apenas estamos empezando, y el conocimiento hay que irlo construyendo poco a poco a través de la experiencia y a través de estos talleres. Estos talleres nos van a dar el conocimiento para ser mejores productores. Pero en el mundo moderno no es suficiente con producir y estar contento ahí. No, hay que saber competir, hay que sacar calidad, hay que sacar inocuidad, hay que saber qué le estamos dando al público, al consumidor, y saber cómo competimos con el aguacate que viene importado. Yo siento y creo que estamos pasando, estamos dando un brinco muy alto, muy fuerte, en cuanto a lo que es producción de aguacate. Bien recuerdo que nos emocionábamos mucho cuando producíamos 7 toneladas por hectárea y hoy día vamos en ascenso hasta ver si logramos lo que produce México, lo que produce Chile. Son cantidades muy importantes para la producción de aguacate. Y a eso vamos, adquiriendo cada día mejor tecnología, avanzando con estas capacitaciones para lograr que mañana tengamos mejores éxitos en la producción de aguacate. La zona de Los Santos y frailes de Desamparados conforman la zona de mayor producción de aguacate en el país y año a año aumenta su producción. Vecinos de Tabarcia y Bustamante de Mora decidieron demarcar ellos mismos la carretera que une estas dos comunidades. Con pintura y brochas en mano los vecinos de estas comunidades decidieron demarcar la carretera que une Tabarcia con Bustamante de Mora. Hasta el momento llevan cerca de 300 metros demarcados con una línea divisora de color amarillo. El dinero para este trabajo fue recolectado por los propios vecinos con el cual lograron comprar la pintura reflectiva para delinear la vía. La idea de estos vecinos es completar los primeros 500 metros y posteriormente seguir hasta llegar a Bustamante. ¿Qué le parece la demarcación que han hecho los vecinos acá en la comunidad de Tabarcia de Mora? La demarcación es muy buena, muy buena. O sea, en la calle de Los Ángeles está excelente, está muy bien. ¿Seguridad para los vecinos? Claro, por supuesto, más que está tan bonito, ya cementado casi hasta el templo y demarcado. Es por lo menos una ayuda para el chofer que si está lloviendo o está en una cosa está demarcadito, está bonito. Este trabajo permitirá una vía en mejores condiciones que sin duda mejorará la visibilidad de los conductores y peatones que transiten por este sector. Hasta el momento solo restan 400 metros para que estas dos comunidades tengan una vía de muy buena calidad y bien demarcada. La Intendencia de Energía de la Arecep visitó Coopesantos. Esto como parte de su objetivo de acercarse a las distribuidoras de todo el país. La Arecep es la entidad encargada de regular los servicios públicos en nuestro país. Cuenta con la Intendencia de Energía quien se encarga del sector eléctrico. El objetivo del acercamiento con las empresas distribuidoras es conocer de cerca su realidad ya que cada una se cuenta con condiciones distintas. Por ejemplo la semana anterior visitó Coopesantos. En efecto Coopesantos tiene una serie de características que la hacen diferentes por la topografía por las condiciones geográficas por la estructura del consumo por la cantidad de abonados el peso que tienen digamos el sector residencial dentro del servicio que brindan pero al mismo tiempo tiene un montón de elementos interesantes es que siendo una empresa cooperativa relativamente pequeña tiene una gran cantidad de valores dirigidos en esa lógica de llevarle bienestar a las familias a los hogares y han hecho esfuerzos realmente importantes digamos Coopesantos se caracterizó en procesos que hemos llevado por ser el primero en haber concluido el proceso de contabilidad regulatoria que es un proyecto para darle transparencia y confiabilidad al manejo de la información regulatoria bueno yo creo que ya toda la comunidad conoce los esfuerzos que ha hecho Coopesantos de ir incorporando en alumbrado público iluminación LED y mejorando el servicio que se da para Mario Patricio Solís Solís el ente general de la cooperativa recalca que Coopesantos siempre ha tenido las puertas abiertas y ha establecido buenas relaciones con el ente regulador incluso en proyectos a nivel nacional como contabilidad regulatoria que fue la distribuidora pionera en el país y vemos más bien una oportunidad de estos acercamientos en el caso del ARCEP porque nos va a permitir garantizarle un servicio a todos nuestros asociados de forma transparente un servicio al costo de forma eficiente y que automáticamente va a poder generar día tras día un mayor bienestar a cada uno de nuestros asociados y sus familias dentro de lo que destaca el intendente son los avances tecnológicos en los cuales COPESANTOS no se ha quedado atrás como por ejemplo el reemplazo del parque de alumbrado público por iluminación LED El objetivo de este diálogo con gerentes de empresas públicas municipales y cooperativas de electrificación rural tiene dos objetivos en primer lugar establecer mecanismos formales de comunicación y de diálogo usted tiene razón la idea de esto es vernos como dos actores que trabajamos juntos en la regulación de servicios que generan bienestar y que generan calidad de vida si ese es el objetivo de la prestación de los servicios públicos es razonable tener al regulado y al regulador trabajando juntos por mejorar la prestación del servicio y el segundo objetivo tiene que ver propiamente con ir definiendo una agenda común para la mejora regulatoria es decir que podamos ponernos de acuerdo y priorizar algunos temas de interés para todas las empresas de manera tal que de alguna manera fluida podamos impulsar reformas además en un escenario donde están sucediendo muchísimos cambios estamos hablando de un mundo de disrupción tecnológica de cambio tecnológico a diario que impacte el sistema eléctrico nacional y entonces una muestra muy sencilla estamos hablando de generación distribuida de vehículos eléctricos de redes inteligentes ya hoy se habla de ciudades inteligentes de casas inteligentes de empresas inteligentes de almacenamiento de energía todos esos elementos impactan el funcionamiento del sistema todos los días y eso va a requerir regulación mucho más flexible va a requerir que las empresas prestadoras se incorporen más en el mundo del cambio tecnológico para poder hacer llegar los beneficios del cambio tecnológico a los hogares a nivel de cambios tecnológicos COPE Santos creo que ha sido una empresa que ha estado a la vanguardia podemos decir que en el año 2014 fue que se dio todo el cambio de las luminarias de tecnología de mercurio y sodio a tecnología LED y bien lo decíamos COPE Santos tiene un área de concesión un poco difícil desde el punto de vista topográfico desde el punto de vista geológico e igualmente desde el punto de vista demográfico porque nosotros tenemos usuarios del servicio por kilómetro de línea muy distantes otro lado desde el punto de vista tecnológico hemos tratado de migrar de cuchillas que son operadas en forma manual en la red de distribución a reconectadores automáticos que nos permiten esos reconectadores automáticos operarlos desde un centro de control desde las oficinas centrales de la cooperativa y así reducir los tiempos de respuesta hacia nuestros asociados y ahora viene todo el otro proceso de lectura remota o mediadores inteligentes estos mediadores inteligentes también nos van a ayudar montones porque se van a comunicar en forma directa con esos equipos automáticos esos equipos inteligentes que van a dar salidas ante un rayo ante una rama ante un animal y nos van a permitir detectar donde está también esa esa avería de forma más rápida otro de los proyectos importantes destacados en la reunión es el cambio a mediadores inteligentes proyecto que iniciará el próximo 2019 la autoridad reguladora como responsable de tener instrumentos regulatorios las mismas empresas prestadoras de los servicios no incorporan el cambio tecnológico en el que hacer diario los consumidores no le están pidiendo permiso ni al regulador ni al rector ni al prestador para cambiar sus hábitos de consumo y entonces aquí lo que estamos diciendo es que el proyecto de medición inteligente que ciertamente está impulsando con eléctricas en coordinación con las cuatro cooperativas de electrificación rural es un cambio que viene sin duda a ser una transformación profunda de la forma en que tradicionalmente hemos visualizado el suministro de energía tanto que medición inteligente podría llevarnos a un escenario en donde estaríamos diciendo que las distribuidoras van a poder presentar o llevarle a los hogares servicios integrados que mezclan telecomunicaciones infocomunicaciones seguridad y la energía se convierte probablemente en algo marginal dentro de ese servicio integrado la intendencia de energía además tiene dentro de sus funciones inspeccionar la calidad del servicio y las tarifas eléctricas y al volver de la pausa la coordinadora residente de la ONU para Costa Rica visitó el cantón de Dota para conocer las realidades rurales del país gracias por continuar informándose con la televisión momento el especialista a su alcance hoy información importante para los adolescentes así es Josué y es que la alimentación en los adolescentes es de suma importancia pues aún se encuentran en el proceso de desarrollo ¿cómo debe ser la alimentación en esta etapa? una especialista nos explica el especialista a su alcance es presentado por ICAFE saludos saludos soy la doctora Jenny Valverde Falla nutricionista y hoy les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es nutrición en adolescentes ¿qué cantidad de proteínas deben consumir los adolescentes? los adolescentes deben de consumir diferentes tipos de proteínas las proteínas son alimentos como la carne el huevo los lácteos el pollo y la cantidad que van a consumir va a depender de cada adolescente de acuerdo a sus condiciones es importante que las consuman en los tiempos principales desayuno almuerzo y cena y dependiendo de los requerimientos calóricos en sus meriendas ¿qué vitaminas son necesarias para el desarrollo del adolescente? los adolescentes deben de consumir diferentes tipos de vitaminas y estas vitaminas van a estar principalmente en lo que son frutas y vegetales y la recomendación es que estas frutas las consuman en el desayuno o en la merienda a la mañana principalmente ¿qué cantidad de líquido debe consumir al día? los líquidos que deben de consumir los adolescentes van a depender igualmente de su composición y su valoración individual pero cuando hablamos de líquidos no hablamos solamente de agua sino también de otras bebidas que ellos pueden consumir como refrescos naturales ojalá sin azúcar y la cantidad de agua es importante que se divida durante todo el día entonces que este requerimiento sea durante todo el día el consumo ¿qué se debe hacer con un joven que sufra sobrepeso? en resumen el sobrepeso vamos a ver que es una enfermedad crónica es una patología que debemos trabajar es totalmente individualizada con mucha educación nutricional pero básicamente es consumir una alimentación balanceada actividad física consumo de agua horas de sueño adecuadas y principalmente actividad física en esa etapa ¿en qué porción deben consumir las grasas y harinas? lo que popularmente la población conoce como harinas son lo que se llaman en realidad carbohidratos van a haber carbohidratos simples y carbohidratos complejos los carbohidratos simples son los que menos debemos de consumir como pan, galletas golosinas confites y los carbohidratos complejos van a ser todo lo que son frijoles, lentejas garbanzos y el arroz por ejemplo o el maíz y en cuanto a lo que son grasas vamos a tener también dos tipos grasas saturadas y grasas insaturadas las grasas saturadas las podemos denominar como las grasas malas y las grasas insaturadas van a ser las grasas buenas ejemplos de grasas insaturadas o grasas buenas puede ser el aguacate el aceite de coco o las semillas como el maní almendras y sus similares ¿es importante que los adolescentes realicen una rutina de ejercicio? es fundamental que cualquier persona realice actividad física es importante diferenciar que actividad física valga la redundancia es diferente a un deporte pero es indispensable que en esta etapa se realice porque todavía los adolescentes van a estar en etapa de desarrollo por lo cual va a ser muy beneficioso para ellos que realicen actividad física o algún deporte la rutina de ejercicio es muy importante saber que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud uno debe realizar actividad física 30 minutos diarios mínimo 5 veces a la semana para la salud del corazón o sea la salud cardiovascular pero para lo que es quema de grasa por ejemplo una persona con sobrepeso o obesidad esa actividad debe sobrepasar los 50 minutos para que esta quema de grasa se dé de forma adecuada ahora una rutina va a depender es muy importante en esta etapa lo que al adolescente le guste porque es una etapa en la cual ellos están apenas como definiendo su identidad definiendo hacia donde quieren ir entonces es importante dejarlos experimentar pero muy importante que realicen actividad física o un deporte y café presentó el especialista a su alcance bueno mi nombre es Roger Camacho Romero este estoy vecino aquí de Santa María durante bueno remontándose a tiempos pasados ya sean entonces de que estoy conectado a COPEDOT es mi cooperativa recuerdo que en aquel tiempo me asocié con 12 cajuelas de café fue algo muy lindo para mi sentirme como asociado dueño de COPEDOT con esa cantidad de café a través de los años gracias al cafecito y a COPEDOT que siempre nos ha dado un apoyo de verdad un apoyo muy muy grande a los asociados y donde se han librado muchas luchas alguien me propuso mi nombre en COPEDOT en una asamblea y no llegué ni por votación porque ese día se llegó llegué por aclamación para mi COPEDOT es este en realidad el baluarte que tenemos el pueblo para mi cooperativa es bien común de todos nosotros los asociados y productores si hablamos de asociados si hablamos de asociados serían 900 personas pero aquí tenemos que hablar de familia porque la cooperativa nos cobija llegué al comité de vigilancia ahí permanecí durante varios años estuve como vocal después estuve varios años en la presidencia siempre tratando de hacer lo mejor y dar lo mejor de mí ahí estuve alrededor de en el comité de vigilancia como unos ocho años y después ascendí al consejo de administración ahorita ya este es mi segundo año pero en lo que respecta a mí ya cuando me toque irme me voy con el deber cumplido y realizado deber ser vivo a la cooperativa pero en primer lugar este vengo de familia de agricultores recuerdo que mi mamá tenía una parcela de café y nos dio un pedacito a cada uno para que cada uno tuviera su pedacito de café entonces fue cuando tomé la decisión de asociarme porque yo vi la opción la mejor opción para sacar a mi familia adelante a mis hijos dichosamente mis hijos en este momento están posesionaditos en sus trabajitos yo más bien recibo ayuda a ellos ellos pudieron estudiar cursar los estudios superiores yo tengo cuatro hijos y los cuatro hemos salido adelante han salido adelante y no solo ellos sino yo con mi esposa en la actividad del cafecito yo sufro cuando la cooperativa sufre alguna alguna situación y porque realmente es algo que ya llevo en la sangre estoy identificado plenamente con la cooperativa porque así como yo ya ha podido sacar la familia adelante con los ingresitos del café muchas familias aquí en Santa María han podido realizar sus sueños y han podido salir adelante gracias que hemos tenido una cooperativa muy sólida yo ins más bien a todos los productores asociados a Compebota y a cualquier cooperativa a que las apoyemos porque realmente si no las apoyamos estamos en contra de nosotros a Compebota le dejo toda esa capacitación todo ese conocimiento adquirido que tengo y que me ha dado la facilidad de poder interactuar con otras personas con otras instituciones yo he hecho varios cursos después de viejo desde luego porque ya le digo joven no tuve la oportunidad y Compebota me ha brindado esa oportunidad continuamos con María que la coordinadora residente para Costa Rica de la ONU visitó Dota para conocer el contexto de las comunidades rurales del país una visita muy importante recibió el alcalde de Dota Leonardo Chacón el martes anterior cuando Alice Harding coordinadora residente de la ONU para Costa Rica visitó este cantón la visita se dio gracias a que el alcalde representa las municipalidades como presidente de la NAI ante el Consejo Consultivo de los ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible por sus siglas y donde Alice es la coordinadora bueno la negociación o la la amistad surge con con Alice porque nosotros somos los representantes en los ODS a nivel municipal como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendentes de Costa Rica entonces estamos en el Consejo Consultivo establecido por ley por decreto en su momento para desarrollar los 17 objetivos que contemplan los ODS es por eso que tenemos aquí a doña Alice hoy la jefa residente de Naciones Unidas de Costa Rica La idea de la visita es verdaderamente entender de la parte del sistema de la Naciones Unidas más de tener más contacto con la realidad municipales y con el liderazgo a nivel municipal para entender mejor cuáles son los desafíos a nivel de la implementación de la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible en la municipalidad de Mismo y cuáles pueden ser también algunas de las estrategias para fortalecer una visión mucho más local y municipal de la visión de Desarrollo Sostenible para Costa Rica Con estos ODS se busca el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo municipal en el país principalmente para conocer la realidad de las municipalidades se deben visitar y esto la coordinadora lo tiene claro La Agenda 2030 es una agenda que habla de erradicación de la pobreza de eliminación de las desigualdades que habla de sistema ecoterrestre vida submarina de ciudades sostenibles de trabajo decente habla de salud de educación donde se encuentran todas estas cosas principalmente se encuentran a nivel local Hemos querido porque que ella vea realmente la parte rural que empiecen a ver la parte rural pero ya con un objetivo de hacer una visita concreta definida a diferentes espacios donde se pueden hacer las cosas donde le vamos a enseñar cómo hemos venido haciendo las cosas pensando siempre en el desarrollo de cada individuo porque uno de los objetivos es que nadie se quede atrás y eso es lo que hemos venido planteando nosotros puntualmente para el alcalde existen tres puntos importantes que la coordinadora debiera conocer sabiendo que la ONU por sí sola no puede darle recursos pero puede colaborar con la gobernanza entre instituciones hay varios temas pero creo que los más principales estamos hablando de desechos sólidos que es un problema a nivel mundial nacional y por supuesto baja a lo local el tema de los acueductos acueductos municipales y el otro tema puntual viene a ser el tema de los caminos que para nosotros son la arteria principal del desarrollo del cantón eso significa recuperar los planes de desarrollo locales con una perspectiva exactamente de desarrollo sostenible eso significa tener una perspectiva mucho más a largo plazo la planificación que hay en Costa Rica de muy corto plazo plazista de cuatro años no puede ayudarnos a lograr los desafíos que tenemos que son erradicación de la pobreza que son infraestructura caminos infraestructura eso no se van a resolver en cuatro años tema del cambio climático de prevención de adaptación al cambio climático todo eso necesita una visión en más a largo plazo entonces Dota necesita tener una visión en más a largo plazo donde después los planes de los gobiernos locales se integran all'interno de esto pero si Dota tiene una visión de tener un acueducto moderno con una visión en más a largo plazo eso se tiene que construire después se tiene que seguir trabajando porque si no cambiando políticas y cambiando estrategia cada cuatro años nunca vamos a lograr lo cambio que son necesarios para el desarrollo sostenible en Costa Rica y para asegurar que nadie se queda atrás además en la reunión el alcalde le hizo saber a Alice que el cantón únicamente recibe pago de impuestos territoriales por el 16% del territorio esto debido a que el 86% es zona protegida y es necesario un pago por estos servicios y cuando regresemos la Contraloría General de la República publicó el índice de gestión municipal del 2017 repasamos las calificaciones de las municipalidades de la región gracias por continuar informándose con nosotros la municipalidad de Tarrasú pronto pondrá en marcha la recolección de reciclaje ya que trabaja en la construcción de un centro de acopio desde principios de julio la municipalidad de Tarrasú trabaja en la construcción de un centro de acopio de reciclaje en la comunidad de Santa Cecilia 50 metros norte del liceo de Tarrasú Tarrasú desde hace ya dos años no cuenta con la recolección de materiales valorizables por la falta de este espacio sin embargo esperan que para el mes de septiembre retome la recolección de reciclaje por todas las comunidades la necesidad la necesidad de un centro de acopio existe desde hace muchos años en el cantón verdad lo que pasa es que ahora a partir del año 2017 nosotros retomamos este proyecto como una necesidad principal de la municipalidad de lo que es recolección de desechos esta primera etapa contempla la construcción de la planta que tiene una dimensión de 156 metros cuadrados y que tiene un valor de 50 millones esta infraestructura contempla la planta como tal una oficina servicios sanitarios y una cocina comedor además se presupuestaron 35 millones adicionales para la compra de una romana una quebradora de vidrio una compactadora para la operación del centro y un camión para la recolección del reciclaje bueno momentáneamente para el 2019 va a trabajar una persona como encargado del centro de acopio con apoyo de dos personas más para la recolección se va a comprar un camión para la recolección de estos desechos valorizables posiblemente va a recolectar una vez por semana en cada comunidad esta obra es construida por la empresa GMS Constructora desde los diseños planos y toda su ejecución y fue otorgada mediante una licitación y los recursos fueron otorgados en el 2015 por una partida específica cada año la Contraloría General de la República emite pues un estudio que es conocido como el índice de gestión municipal y ya realizó la publicación esto del periodo anterior para conocer de lleno los detalles y cómo están ubicadas nuestros cantones nuestras municipalidades está con nosotros el compañero Andrés Pérez buenas noches Andrés buenas noches Josué buenas noches también a los amigos televidentes como lo estaba mencionando Josué la semana anterior la Contraloría General de la República publicó el índice de gestión municipal del año 2017 cómo qué calificación obtuvo las municipalidades obtuvieron las municipalidades de nuestra región se lo contamos en la siguiente nota el índice de gestión municipal es un documento que expone los resultados de la evaluación realizada a las municipalidades por la Contraloría General de la República y que está compuesta por 61 indicadores distribuidos en cinco ejes a saber como son el eje 1 desarrollo y gestión institucional el eje 2 planificación participación ciudadana y rendición de cuentas el eje 3 gestión de desarrollo ambiental el eje 4 gestión de servicios económicos y el quinto eje gestión de servicios sociales el índice de gestión municipal del año 2017 arrojó una calificación promedio de las 81 municipalidades de 60,56 puntos de 100 posibles exhibiendo una mejoría en comparación a los resultados obtenidos en periodos anteriores la cantidad de municipalidades que lograron mejorar su calificación en el 2017 respecto del periodo 2016 es de 66 los servicios comunitarios como aseo de vías y sitios públicos parques obras de ornato depósito y tratamiento de residuos siguen siendo las áreas que implican mayores retos para las municipalidades con resultados inferiores a 43 puntos en promedio las áreas de contratación administrativa recursos humanos y tecnologías de información constituyen nuevamente en los temas con mejores resultados pero que aún requieren de acciones de mejora por parte de las administraciones del sector público la calificación más alta en el grupo A la obtuvo la municipalidad de San Carlos con un 88,50 en el grupo B la municipalidad de San Rafael con un 83,68 en el grupo C la municipalidad de Flores con un 79,64 y en el grupo D la municipalidad de Valverde Vega las municipalidades son divididas en cuatro grupos dependiendo de sus presupuestos por lo que en nuestra región Cartago Cantón Central y Desamparados se encuentran en el grupo A Acerrí El Huarco y Mora en el grupo C y en el D Acosta Dota León Cortés y Tarrazu para iniciar haremos un repaso por los resultados obtenidos por las municipalidades de nuestra región y los compararemos con el obtenido en el estudio del 2016 Cartago Cantón Central obtuvo una calificación de 82,54 de 100 puntos posibles en el 2016 había obtenido una nota de 81,04 aumentando un punto y medio esta municipalidad obtuvo en la calificación de tecnologías de la información recursos humanos y rendición de cuentas la nota perfecta mientras que en los rubros de recolección de residuos participación ciudadana parques y obras de ornato es donde tienen mayores retos de mejora sin embargo comparado con otras municipalidades están muy por encima en estos temas desamparados tuvo un aumento muy importante en el índice del 2016 obtuvo 55.72 a 72.23 en el del 2017 los aspectos mejor calificados fueron el depósito y tratamiento de residuos la rendición de cuentas y las tecnologías de la información mientras que las CO vías y sitios públicos la participación ciudadana y la recolección de residuos son elementos que deben prestarle mayor atención bueno primero muy contento y muy satisfecho de ver que nuestra municipalidad logra superar de un 55% a un 72% esto demuestra que los servicios y las acciones municipales han calado y han dado buenos resultados hemos mejorado la infraestructura los servicios el tema de seguridad el tema de servicios de ambiente y en fin una serie de acciones que hemos desarrollado en todos los ejes principalmente para poder tener un cantón en mejores condiciones y mejor calidad de vida esto nos lleva también a dar un mayor esfuerzo para poder mejorar principalmente en acciones también de la infraestructura vial de la seguridad en temas ambientales a los cuales estaremos abocándonos fuertemente en los próximos meses y años para poder tener ojalá los mejores índices los mejores indicadores y por supuesto la mejor calidad de vida para los ciudadanos desamparados el cantón de acervir tuvo un descenso preocupante en el 2016 había obtenido una nota de 54.20 a 43.02 en el 2017 en el 2016 no presentaba déficit en sus arcas para el 2017 el déficit es de 1.527.581 colones la gestión de servicios sociales pasó del 33.25% al 6% el eje con mayor retroceso sin embargo cuatro de los cinco ejes tuvieron un retroceso importante solo la gestión de servicios económicos pasó de 49 a 80% el guarco obtuvo un 62.36% un ascenso respecto al 2016 cuando había obtenido 59.97% en el eje de desarrollo ambiental obtuvo un incremento importante pasó de 38 a 53% los principales retos para esta municipalidad es el control interno y el tema de parques y obras de ornato y lo mejor evaluado es la contratación administrativa con un 98% Mora ha sido una municipalidad en constante crecimiento en el 2016 obtuvo la nota de 75.81 y en el 2017 79.42 en rendición de cuentas y recursos humanos obtuvo la nota perfecta mientras que aseo de vías y sitios públicos y la participación ciudadana son retos importantes para mejorar Acosta fue otro de los municipios con un ascenso importante y destacable pasó del 39.19% obtenido en el 2016 a 56.55 en parques y obras de ornato aseo vías y sitios públicos y control interno son las peores evaluadas incluso en la primera se refleja un 0% la contratación administrativa es un aspecto destacado como uno de los mejores evaluados Dota fue la cuarta municipalidad con mayor avance según este estudio solo por debajo de Turrubares a la Juelita y San Pablo de Heredia Dota pasó de 38.31 obtenido en el 2016 a un 60.63 en el 2017 este aumento se dio gracias a un trabajo importante en estos aspectos contratación administrativa control interno y rendición de cuentas sin embargo deben mejorar en participación ciudadana planificación y aseo de vías y sitios públicos es aquí donde uno ve el resultado y donde uno lo ve expresado en números pero cuando uno sale a la población lo ve expresado en obras cuando usted ve las diferentes obras que tiene el cantón hoy podemos decir nosotros que nos sentimos muy satisfechos muy orgullosos de que el cantón de Dota sigue avanzando de que el cantón de Dota vamos por una ruta seguro no es la ideal pero hoy es la mejor León Cortés obtuvo la calificación de 46.40 superior a la del 2016 que era de 33.54 un dato importante que se refleja en el estudio es que en el 2016 el déficit era solo de 2 millones y para el 2017 aumentó significativamente a 84 millones sin embargo la gestión de servicios económicos aumentó de 42.80 a 66% a pesar de esto esta municipalidad tiene muchas áreas donde puede mejorar pero según el estudio va por el camino correcto finalmente Tarrasú pasó de la nota de 45.96 obtenida en el 2016 a 56.12 en el estudio del 2017 este cantón aumentó en cuatro de sus ejes solamente en el eje de gestión de desarrollo ambiental tuvo un descenso de 42.51 en el 2016 al 33% en el 2017 los aspectos mejor evaluados son contratación administrativa participación ciudadana y rendición de cuentas mientras que los peor evaluados son aseo vías y sitios públicos parques y obras de ornato y depósito y tratamiento de residuos en realidad nosotros nos sentimos satisfechos desde un principio cuando nosotros ingresamos acá a la municipalidad sabíamos que había que hacer muchos cambios pero que también la información que nosotros suministremos a la contraloría en cada índice en cada punto que ellos evalúan íbamos a ser muy muy conscientes de que la información iba a ser totalmente real y yo siento que lo más leal y sobre todo en lo que es la gestión municipal por ejemplo en nuestro municipio que es no importa subir un punto pero de verdad que las cosas se vayan haciendo por eso nosotros si nos sentimos muy satisfechos con estos casi 11 puntos que subimos en comparación con el año pasado que hay muchas áreas todavía que tenemos que ir mejorando poco a poco se buscó la versión del alcalde de León Cortés Denis Mora pero se encontraba en la asamblea legislativa y el alcalde Norman Hidalgo de Acosta solicitó referirse al tema el día de mañana bueno estábamos observando este el resumen verdad Josué compañeros y amigos televidentes sobre el índice de gestión municipal del 2017 y también hicimos la comparación con el 2018 esta es la información que les tenemos sobre este índice Josué no sé si tiene alguna consulta ok Andrés usted nos mencionaba algunos indicadores dentro del estudio cuántos parámetros llamémoslo así evalúa la Contraloría son 61 puntos los que evalúa la Contraloría que están pues divididos podemos decirlo de esta forma en cinco diferentes ejes toda la participación ciudadana la rendición de cuenta los esfuerzos en materia ambiental los esfuerzos también para recaudar los impuestos municipales esfuerzos también para las tecnologías de la información en fin son cinco ejes que contemplan estos cinco ejes 61 puntos que importante algo también que me llama la atención en realidad las municipalidades de nuestra región ¿verdad? le fue bastante bien incluso han subido puntos con respecto al año anterior pero me preocupa algo porque para algunos alcaldes el estudio es digamos así vinculante sin embargo para otros puede ser un estudio pues engañoso Josué de hecho muchas veces se ha conversado y unos alcaldes no le prestan la importancia adecuada a este índice porque lo consideran injusto por ejemplo un cantón como Belén es igualmente evaluado a un cantón como Dota teniendo muchas diferencias igualmente Tarrasú con San Carlos en Alajuela tienen muchas diferencias y contemplan los 61 mismos puntos para esta municipalidad como para la otra municipalidad a pesar de estar divididos en cuatro diferentes grupos pues son los mismos 61 puntos para todos estos grupos a pesar de que una municipalidad tenga 17 mil millones de colones y otra municipalidad mil millones de colones son 17 veces mayor en presupuesto son igualmente evaluados por eso es que muchos alcaldes no le prestan la información adecuada incluso ahí esto tiende a tener ciertas diferencias entre las alcaldías entre las municipalidades porque muchas veces pues esto es basado en evidencias en fotografías en respuestas en material que envían las municipalidades a la Contraloría General de la República pero no vienen a constatar si eso se hizo así entonces muchas veces puede tenderse a hacer maquillado que no lo ha adecuado Lorena Rovira la alcaldesa de Tarrasú mencionaba algo en su entrevista que quisieron hacerlo lo más real posible para que sea una medición de cómo está haciendo su administración muchas gracias y estaremos pendientes también de las declaraciones del alcalde de Acosta don Norman Hidalgo y de don Cortés don Dennis Mora sobre este tema vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos con más acá en Noticias y más adelante hoy se cumple un año del incendio que consumió por completo el templo católico de Copey de Dota cumple un año en que las llamas destruyeron por completo el histórico y emblemático templo de la comunidad de Copey de Dota las primeras horas de aquel fatídico domingo 6 de agosto se iluminaron por las llamas de lo que para muchos vecinos parecía una pesadilla que querían despertar solo fueron suficientes 20 minutos para que las llamas acabaran con la iglesia que a pesar del trabajo de bomberos con los materiales con que estaba construida el fuego avanzó de manera acelerada según las investigaciones un cortocircuito fue la causa que inició el incendio difícilmente puede uno decir con palabras lo que siente son tantos los recuerdos tantas cosas que adhreno a la memoria desde el principio con los sacerdotes que estuve las cosas que existían ahí que son reliquias que eran y estas horas terminó todo las cosas que uno pues cuidaba tanto y todo ya eso es es imposible narrar propiamente lo que uno siente tanto que yo no quería ni venir siquiera hasta ahorita viene si claro como a la 1 y 40 me llamó una compañera y ella así como muy desesperadita y vi la llamada que era la 1 y 40 y digo no es usual una llamada a esas horas y me dice que nuestro templo estaba en llamas para mi fue todavía no lo puedo creer verdad entonces me vine y cuando vi ya tenían varios ratos de estar aquí cuando yo llegué lo que cayó fue la la arriba donde están las campanas la torre fue la que cayó igual que lo que cayó sentí que todo que se me venía encima porque es un templo yo no yo hace 23 años que estoy aquí en Coplay actualmente la comunidad trabaja para iniciar el próximo 2019 la primera etapa de su templo se cuentan con los planos donde toda la comunidad ha aportado ideas de lo que quieren esperar a enero en febrero poder empezar la primera etapa de la construcción del templo de Coplay pronto vamos a salir por las calles a pedir barrio por barrio de la zona de los santos ya que la iglesia de Coplay era un patrimonio de la zona de los santos y pues se va a pasar a pedir por las casas una lámina de zinc unos bloques un saco de cemento lo que usted tenga voluntad de colaborar con nosotros para la iglesia de Coplay esta colaboración va a ser recogida por miembros del comité por construcción debidamente identificados así que yo quisiera también hacer un llamado a la comunidad a que si por su casa pasan pida la credencial ¿verdad? vamos a hacerles a cada uno de los representantes que van a ir casa por casa una credencial con el sello y la firma de la parroquia de no ser así que no den ninguna donación ¿verdad? si no llevan esa credencial que les pone en autorización para recoger este tipo de fondos la iglesia de Coplay inició su construcción en 1923 fue terminada en 1926 ahora será la nueva generación en las encargadas de devolverle a su pueblo un icono que los caracteriza investigadores en Taiwán desarrollan un método para transformar los sedimentos de café como reemplazo para el grafito normalmente utilizado en las baterías de iones de litio millones de nosotros tomamos café por su energía pero investigadores en Taiwán dicen que algún día podrían ayudar a impulsar nuestros teléfonos inteligentes computadoras portátiles e incluso vehículos eléctricos algunos de ellos han desarrollado un método que transforma los pozos de café en un reemplazo novedoso para el grafito normalmente utilizado en las baterías de iones de litio los costos del grafito natural y artificial son relativamente altos por lo que esperamos encontrar una sustancia sustituta a los taiwaneses les encanta tomar café por lo que la cantidad de café desechado es sustancial debido a que el grafito y el café molido son carbono me pregunté si existía la posibilidad de crear un material fuente para su uso en baterías mediante la modificación del carbono además de usar un material normalmente destinado a la basura el equipo dice que hay otros beneficios ambientales nuestra ventaja radica en que nuestro material de origen es ecológico tomamos café descartado de cafeterías y lo preparamos para su uso en baterías calentándolo hasta 800 grados celsius mientras que el material en baterías normales debe calentarse a 2800 grados celsius con más y más tecnología que depende de las baterías de iones de litio la demanda del grafito utilizado en ellas ha aumentado se necesita más investigación antes de que el café sea una alternativa viable pero con la creciente demanda de vehículos eléctricos los investigadores dicen que es hora de usar otro método Miguel Ángel Rivera Voz de América bueno Beatriz y amigos televidentes nos sigue sorprendiendo el café se han descubierto muchos beneficios en la salud y ahora usado a nivel tecnológico claro por supuesto hemos visto muchísimos de los usos que tiene el grano de café y también diferentes productos a raíz de él así que buena hora así es ahora vamos a ver esta imagen porque tenemos una invitación muy importante para todos los amigos que viven en New Jersey son Estados Unidos ya que la comunidad costalvicense de Patterson nos está invitando a la gran celebración en honor a la reina de Los Ángeles patrono de Costa Rica esto el próximo domingo 12 de agosto desde las 10 de la mañana en en Patterson verá esta ciudad ahí en New Jersey si usted vive en Nueva York en también en estados cercanos puede irse a a disfrutar y vivir también esta fiesta Beatriz así es y es que a partir de las 10 de la mañana van a tener desayuno y procesión a las 12 de mediodía además la misa comienza a las 12 y 30 mediodía y también habrán comidas típicas costalvicenses y por supuesto un gran bingo con premios pues bastante buenos ahí los vemos así que todos cordialmente invitados para que disfruten también de esta bonita actividad que están organizando allá es una fiesta también muy muy tica verdad el bingo tan característico acá en nuestros pueblos así que la invitación está hecha para la colonia de costalvicenses que viven por allá en Patterson y más adelante también tendremos más información para ellos porque sabemos que hay muchos que nos siguen de un festival de costalvicenses para que vayan a disfrutar en septiembre en el momento de la independencia Beatriz así es así que siga con nosotros en contacto que ya después vamos a darle más información sobre esta también linda actividad perfecto así llegamos al final de esta edición agradeciéndole su compañía así es y también recordándole la repetición los martes a las 7 de la noche y jueves y domingo a las 6 de la tarde muchas gracias por su compañía muy buenas noches buenas noches invitarlos para que el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde nos acompañe en una transmisión especial esto con motivo de la llegada de los símbolos de la jornada mundial de juventud la cruz enviada por el papa Juan Pablo II y también una imagen de María que van a estar llegando a la parroquia acá se van a tener una noche luego se trasladarán hasta San Isidro General para ser entregados a Panamá donde será la sede de esta jornada en enero próximo que viene el papa Francisco así es ojalá se puedan acercar y si no pues pueden verlo a través de Canal Altavicio así es muy buenas noches bendiciones buenas noches ¡Gracias! Gracias por ver el video.